Venga, muy bien, muy bien, esperemos eso. Ahí está, marcón atlético, 0, Estradense 1. Bueno, marca el Estradense 0-1 y tenemos gol en Ovaltar. Adelante, Rupert Sal. Gol, 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 Valtar marca el Villalonga. Marca, mano y mano, una falda al borde del área y salva la barrera y bate a paso por el palo derecho. Pues van perdiendo los equipos de casa donde están nuestros compañeros. Gana el Estradense en Ocarrasco, gana el Villalonga en Ovaltar.